Parece que las buenas intenciones del próximo gobierno no han permeado lo suficiente en todos los morenistas. Un legislador de Hidalgo enfrenta acusaciones de extorsión, extorsión que no debería de rimar con la cuarta transformación. El diputado de Morena por Hidalgo, Julio César Ángeles Mendoza, fue implicado en un caso de extorsión a la empresa CEMEX, ubicada en la entidad. Esto con la finalidad de justificar los gastos de campaña. Así lo denunciaron residentes del municipio de Atotonilco de Tula. De acuerdo con testigos consultados por imagen, para continuar con su política de presiones, acosos y extorsiones a la empresa asentada en esta municipalidad, Ángeles Mendoza envió a sus familiares a la comunidad de Coyuca a realizar un bloqueo al acceso de la cementera, haciéndose pasar por supuestos ciudadanos afectados. En las demandas del grupo de presión se encuentran la exigencia de carreteras, agua potable y otros servicios para la comunidad. Sin embargo, los representantes de la cementera aclararon que esas son obligaciones de las autoridades municipales, no de una empresa privada. Esta no es la primera vez que el funcionario está involucrado en un hecho de corrupción, ya que en 2010, pocos meses antes de que concluyera su gestión como alcalde de Atotonilco de Tula, la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por 10 millones de pesos. Según denuncia Ciudadanas, cuando fungió como alcalde en el mismo periodo, Ángeles Mendoza estructuró una red de corrupción en la que cobraba montos millonarios por la asignación de contratos de obra, adquisiciones y servicios, así como por la expedición de licencias municipales de funcionamiento y construcción, además de cobros ilegales a comercios establecidos, tianguistas y ambulantes. Y aunque actualmente cobra una dieta como diputado federal de 74.672 pesos, más 45.000 por asistencia legislativa y 28.000 de atención ciudadana, el diputado federal por el Distrito 5 y alcalde con licencia acumuló dos faltas en tres de las votaciones realizadas en San Lázaro, esto durante el mes de septiembre, para quedarse en la demarcación a seguir el pleito personal con las empresas asentadas en el municipio. Con información de Grupo Imagen. Tengo una forma honesta de vivir fuera de la política completamente. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.